Nosotros tenemos estaciones de gas, una en General Roca y otra en Villa María, y hace alrededor de 5 o 6 años las banderizamos con YPF y empezamos a comercializar combustible líquido. Vale decir que las dos estaciones en este momento están despachando combustible líquido. Sí, sí, o sea, tienen las dos cosas. Exacto. Nosotros no dejamos entrar, tenemos un arco, no dejamos entrar camiones de alto porte, porque tenemos mucho flujo de vehículos livianos. Y bueno, con este tema del advenimiento del GNC en camiones, lo que hicimos es transformar, hicimos dos salas paralelas a la estación que teníamos contigo, a la estación que teníamos actualmente, y estamos haciendo como dos estaciones más, pero exclusivamente para gasoil para camiones y para autocaudal de GNC. Y acá un poco te hago un paréntesis. El tema del GNC camiones es un tema nuevo. Toda la normativa que hay de GNC, que es una normativa muy fuerte desde el punto de vista de las regulaciones y de las medidas, y está relacionado con vehículos livianos. Entonces el Enargas hace alrededor de dos años, empezó a estudiar, hace dos o tres años, la nueva normativa para la carga de camiones. ¿Qué quiere decir esto? Que en el proceso de construcción de nuestra estación, la hicimos sin la... Teniendo en cuenta que iba a haber camiones... Ah, lo hicieron pensando que iba a haber camiones. Sí, 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 sí. Ah, qué visión entonces. Y nosotros llevan hace cuatro o cinco años que ando alrededor del tema de GNC camiones. Porque una cosa que era el huevo y la gallina. O sea, no salían camiones porque no había estaciones y no había estaciones porque no había camiones. ¿Te das cuenta? Eso pasó hace tiempo. Sí, sí. Entonces el que entró más potente con el tema de GNC camiones es Caña, que tomó la decisión de fabricar camiones a GNC, y como decís vos, se están trayendo a Brasil, y cada día hay más. Hoy hay alrededor de 500 caminando la ruta. Nosotros estamos en un lugar estratégico. O sea, la logística sería entre Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Nosotros estamos en la autopista de Rosario a Córdoba. Vale decir que estamos desde el punto de vista del flujo logístico, estamos en uno de los mejores lugares, digamos, ¿no? Porque es donde más tránsito... Sí, seguramente, sí, sí. O sea, toda la producción de bienes y servicios está en el núcleo del país de Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Hoy un camión tipo, un Escaño, está cargando alrededor de 150 metros cúbicos, que vendría a representar más o menos 10 autos o 15 autos, porque un auto carga promedio en día de 15 metros. El camión tiene una autonomía de 600, pero si lo agarra cargado y convienta en contra, no hace más de 450. El sustituidor normal que vos ves en cualquier GNC es un sustituidor que tiene una medida determinada, el pico y la manguera, pero los camiones tienen un pico de mayor dimensión. Entonces, los sustituidores de carga, estos autos caudales, lo van a cargar más rápido al camión, porque tiene más de gas. Entonces, cuál es la cuestión, nosotros lo hemos comprado en la empresa Galileo hace un año y medio, y no me lo entregaban porque Lennargas todavía no tenía aprobado el pico. Aprobaron el pico y me lo mandaron ahí por el transporte de Marcojo, de Porto y Vitera, me lo trajeron, y ya tengo un sustituidor de auto caudal con la manguera de mayor dimensión y con el pico de mayor dimensión, lo que significa que hoy a un camión le estamos cargando con un adaptador que se le pone, que te lo da a Scania, para que entre el pico chico de un sustituidor de una GNC de vehículos livianos. Sí, sería como una prolongación. Exactamente, es chiquito, es un adaptador que medirá 30 centímetros. Tener ahora con los sustituidores de auto caudal que acelera la capacidad de despacho, o sea, un camión en vez de cargarse en media hora se va a cargar en 15 minutos. La nueva normativa hace mucho hincapié con las medidas de ingreso, de egreso y de circulación del camión. Se entiende que un camión a GNC es relativamente más peligroso que un camión a combustible. Por lo tanto, hay que respetar ciertas medidas de ancho de isla, de altura de isla, de ingreso y de egreso. En función de esas medidas, vas a poder cargar vehículos de alto porte. Es decir, vos podés cargar un chasis solo si tenés una estación determinada. Si tenés una estación más amplia, vas a poder cargar un chasis acoplado. Si tenés una estación más amplia, vas a poder desenganchar, vas a poder cargarle a un carretón. Y si tenés una estación con toda la normativa, te vas a poder cargar un bitren.